Adelante. Bien, vamos a darles con el registro de asistencia y orden del día, la reclación del pueblo, perdón. Doctor Héctor Medina Rodríguez, 60. Doctor de Véctrica Verano, presente. Luis del Carmen Martín Franco. Plata Esteva, del actor de Carnaval. María del Carmen de Alívio de la Mora. Presente. Perfecto, hay dos, tres, cinco, y dos, por lo tanto, son varios. Gracias. Sí, pues seguimos con el punto número dos, y vamos a votar tu primer punto. Este, el programa de Sintor Medina, de verdad, la bienvenida a tu asistencia. Muchas gracias. Bueno, pues es el día de hoy, ya lo comentamos en la de una sesión de transmisión. Viene un poquito cargada, por lo tanto, que estés aquí, los temas, pero muchos son de información. Esa información que yo he recibido, es que no he tenido oportunidad de enviar esa información, pero se la habrá compartido con otros temas, pero vamos a tratar de desplegar. En este momento, pues sí, y gracias. Agradezco su asistencia. Gracias. Gracias. Pasamos aquí, ¿quién tiene un día sin más o menos de la presentación a regresarse el 14 de junio de 2019? ¿Tiene aprobado? Muchas gracias, señor Manuel. El día 14 de junio de este año, bien desentendido, a hacer un trabajo de campo en una comunidad de policía mexicana, que es en San José de García. Entonces nosotros, como bien también, estamos invitados. No estamos nosotros participando como organizadores, lo estamos organizando en la Secretaría de Salud, inclusive en nivel estatal, no tanto al medio local, al medio de generación de nivel estatal. Entonces les comparto esa información, de los que vienen en San José de Salud a ignorar cómo puede estar en salud, a celebrarse el 14 de junio de 2019 y en San José. En la relación de San José de García, en el municipio. ¿Y en qué consiste aquella estatal de salud? Normalmente siempre se manejan de protección. Hace un mes hubo la oportunidad, se estaba en la zona de Arandas, entonces se manejan de todos los sitios, pues sí, perdón, de los sitios, donde intervienen varias sociedades, a veces, asociaciones, para hacer detecciones, ¿verdad? Las personas sobre todo el cáncer, a veces de salud, es cáncer de mama, el ambiente en la familia que nunca me hicimos, donde hacen revisión a la gente que le mataron. Pedimos el apoyo, ya como nosotros como un sitio, a la realidad y a la protección civil, para que ellos también puedan ayudar a dar información sobre la protección civil. ¿Puedo decir que también? Sí, es un tema más para completar la información. Hay varios módulos que la Secretaría de Salud de Puerto, por ejemplo, que tienen módulos, por ejemplo, que informan sobre la universidad, sobre el vacuno, sobre el salud del adulto, por ejemplo, se hacen en el sector del ICN, que se hacen también las detecciones y detecciones de las personas también. Se hacen también, se dan información sobre el primer aspecto de traducción, por parte de los animales de salud, en el departamento, ahí se pueden buscar donde se habla de productos de Zika, de Chico-Munia, del atranismo, de Chagas, de eso, para que la gente se informe de esa problemática. De hecho, a veces se canalizan varias personas para que la gente se presenta en los exámenes, porque no son exámenes que se van a sacar, sino que se mandan a la cara de la situación. Exámenes que se visitan de forma particular, tendrían siempre un costo alto, un solo exámen de se romper, como un mid-perche. Pues prácticamente gratis con el centro de salud. La gente se informa y se les puede dar en la parte que vayas en el estado de servicio para que se compromete. Pero en general es, va a necesitar de unas 18 patologías, o como un tipo de eso, para que la gente vaya pidiendo un desinformador que está haciendo esto. Muy bien, escuché el resto. También, si gustan, pasamos, una vez adoptada el punto número 3, pasamos al punto número 4, y es sobre el informe de la fecha de la municipalidad para realizarse el índice de un municipio de salud. Igual, el día 20 de junio es un... es una fecha de la municipalidad que está acá. Nada más con la sacerdad, que es esta fecha de la fecha de la comisión, como nosotros. Aquí estamos nosotros, esta fecha de la comisión, con los cuales estamos, donde participan las asociaciones, como es Caminos de César, con la vida de la ciudad, con la seguridad técnica, como es el proyecto municipal y que nos sigan, es el proyecto de la comisión de la comisión. Esto es todo el término, vamos a poner una información. Lo vamos a hacer, como yo decía, lo vamos a hacer, oír también un poquito de la comisión, lo vamos a hacer en la plaza municipal, y porque es absolutamente, con muchas razones. la primera, porque ya no es que se acuerda, la primera, porque debe atrasar a los alumnos, que están en clases, que tenemos en clases, que hay varias escuelas alrededor, que tenemos que hacer. La segunda, que viene del junio, está disponible, a un compañero, que hace, por ejemplo, de cómo se programan, o sea, que nos vamos a hacer, porque es básicamente, porque nos vamos a hacer. ¿Y por qué no? Porque si ya, el resto de las que hacemos aquí en la plaza, se le va a hablar en la plaza, y el resto está posiblemente, en la plaza de la gente. Entonces, estamos tratando de hacerlo, en el lugar de la gente. Si funciona, posiblemente, el próximo año, si Dios quiere, lo hacemos en la plaza, que nos ha empezado en la plaza ficha. Bien, entonces, si usted no lo ha sabotado, el punto número 4, pasamos al siguiente punto, 15, y es un informe sobre el Día Internacional contra el Tabatismo, celebrado el pasado 31 de mayo, y el último siglo. Muy bien. También, por medio del Consejo Municipal de Salud, se trabajó sobre el Día Internacional, que en varias dependencias, hicieron tener estos nuevos, que se han empezado en la plaza ficha. A nosotros, también me lleva un inconveniente, la relación en mente de la salud, tendría un frasco, un ingenio, muy dañado, con varios signos, sabiendo, de ese mismo frasco. Y es el que nosotros, lo tenemos que, a través de la res, o sea, que estuvimos, y cumpliendo. Entonces, ese también, es el informe, para que se pongan, y 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 para que se pongan. Muchas gracias, y por favor, pasamos al video número 6, y es un informe, programecita realizada, del resto municipal. Muchas gracias, doctor. Cuando se nos proporcionó, las comisiones, después nosotros, íbamos a trabajar, se buscó unos perfiles, para que nosotros, como el personal, como médico, pues, el primero, apoyar, y a ver, yo, básicamente, dos, para pertenecer, a esas dos, comisiones, que hay en la vida, agua potable, y que hay en el resto municipal. Por alguna situación, el resto municipal, en cuanto a la comisión, sí se hizo, se instaló, y la comisión, pero no, pues, te dio unas notificaciones, entonces, ya no volví, porque ya había, por organizar esa comisión, porque era la comisión, de decidir, que era de, que yo leí, a colín, a la comisión municipal, al programa, que me está trabajando, este, excepto, las instalaciones, que nosotros, que ya había, para relacionar, con, las instalaciones, yo vi unas instalaciones, limpias, pero, bueno, que hay un, que no, que no, que no, que no, que no, que no, y vimos muchas cosas, que son positivas, ¿verdad? Son positivas, pero estamos, pues, para, prevenir, que el gasto, no, evitar, ningún tipo de, de carne, y que en términos, no tenga nada, la comisión, entonces, sí, vimos que están, en todas las, no, detectamos, que sí existe, suficiencia, por, que no, que no, que no, que no, que no, que no, se que vaya a ser, hacer visitas, a ver, de bien, entonces, yo quería, además, hacerles, partícito de esta visita, y que ya que nos conocen ustedes, como la comisión de salud, se visten a la privilidad, que es la privilidad, que yo digo, pero vamos a hacer visitas, de bien, porque es interesante, yo, claro, que cuando llegamos, a la corto, no, 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 a la hora del sacrificio, ¿verdad? de los, de los, pero sí, este, que sí, ya que no, también, la que no, y sí, en todo el día, porque también, muy tarde, recién una de las ciudadanas, recién información, de que, volvía a amar, o que sí se tiraba, yo revisé, personalmente, la razón, la razón, difícilmente, cuando, cuando líneas, de vuestras, o sea, de los, de la urna, que no se vea, se pida, lo que parece que se tiraba, por todas las zonas, las herramientas están equipadas, y además, de una medicina, que es nuestra, que se viene, no sé la palabra, que es la que todo el mundo, es que se puede, pero trae una camateta, ya la recada, que difícilmente se tiraba, y otro tipo de, de insumos, de carne, llenen, en platas de plástico, que difícilmente, no, no, hay lo, lo más, este, agravante, o lo más difícil, es, la cosa que tienen, para, los vecinos, y, creo, que no es suficiente, que ya, que no es suficiente, la vacuna, no les da más, no les da más, para, 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 recibir, desechar, lo que tienen que desechar, entonces, hay días, no sé si, Sí, porque hay días con más carga de trabajo, es un desconocido, pero es un olor agresivo, realmente, agresivo. Todos los personales del dictado que están ahí, desde las 8 de la mañana, no se crean, o bien, los poderes internos del recluso grupo. No, no, no se llaman, pero yo digo que es un día, muchas veces. Sí, sí, pues el primer apoyo y en realidad, en ese momento, no se vayan a... Yo sí quiero pedirles, por favor, que es parte de nuestra dirección, por la salud, y que si detectamos algo, pues hacerlo, partícipe, criminal. Pues te digo mi forma, porque el mismo rastro no lo junta. Ellos están conscientes de que, ¿qué le hacen a lo que sale de todo eso? Es que tenemos un destino, y si ese es el destino que ellos viven, si no, lo que sale de todo eso es otro. Entonces, ellos, de ningún informe, ellos, es que preguntarles por qué está esta situación de estos olores tan tremendos. Inclusive, se le ponen líquidos, pues, ustedes conocen eso para sanear esos desechos. Y se mezcla el olor del reparto con el de los líquidos, que es demasiado fuerte. Bueno, yo, yo, al respecto, quiero comentar, yo, no hay un rastro municipal, pero sí está en contacto con el ministro, el señor Efraín Vargas. Y hemos estado practicando, sobre todo en el punto de vista de salud. Yo sé que hay muchas, muchas animales en la región que tienen problemas de tuberculosis, que tienen problemas de tuberculosis. De hecho, algunos altos ganaderos tienen este problema, y por escuchas de varias personas y por todo la presencia de algunos enfermos es que en este caso, yo he estado en contacto, me he hecho contacto con el parque de gira, la presencia de animales en este entorno real. Muchas de las veces los ganaderos es que, pues así, los sacrifican. Lo que sí me ha dicho él es que he estado muy atendiente y ningún animal ha estado, que haya llegado ahí con ese tipo. Pero me ha tenido un montón de forma de sentir. Este Brian es una persona que está muy atendiente y le interesó mucho la salud de las personas. Pues básicamente lo que yo veo, igual que estas personas, las que se tienen, las que se han ganado, los sacrifican y los ven en la parte. Claro. Pero por parte del evitamiento, sí, creo que ha sido un buen control. Fue una vigilancia muy estricta de ese tipo. Y lo que sí coincido con Carmelita, sí me ha comentado que tiene problemas con, sobre todo con los accesibles manejantes. Sobre todo con el tiempo, con los entrenadores. El estar esperando, no sé si ya se la consiguieron, que le pudieron, este, permitir y comprar una especie como senda donde manejan los residuos. Es cuestión a la forma de retomar el tiempo, de repente, si es importante así ir a platicar ahí con ellos y ver cuál es esa, cuál es la necesidad. Y sobre todo si tienen ya una notificación de costo de este tipo de artefacto para resolver problemas. Es el problema principal que viene. De hecho, al inicio de esta notificación es todo un calcular el rastro por esta razón. Pero ahorita está el funcionamiento masivo de los residuos. Y acerca de lo que dice usted, de sacrificio de animales clandestinamente, por padecer de alguna enfermedad, que el rastro no les permite distribuir esa carne, claro que lo hay, pero ahí tiene que haber una vigilancia. Yo no sé quién vigila, siempre hay personas en el mismo rastro. Vigilancia en las carnicerías, verificando que las piezas tengan el sello. Esa es la única. Sí, sí, de hecho, sí existe. Sí existe. Sí existe. Tiene inspectores y hay un documento donde se distribuye al rastro para poder procesar la carga del niño rastro. Porque si están haciendo su trabajo, pues detectan. Sí. Y bueno, aparte de recogerles la carne... Sí. No es como si nada, te voy a contar. Sí. De hecho, el viaje de tuve los problemas, llevaron unas personas pequeñas, los llevaron a la medicina estatal, los llevaron a la medicina estatal, y fueron a revisar a ellos. Sí, ya estaban llegadas las discusiones. Perdón. No me metí mucho en eso, pero ahí está. Es un tema muy delicado y es nada menos que la sangre de las personas. Sí, señor. ¿Pueden dejar de tomar un poco de acceso a esta vez? A ver, porque nos informen si existe la sanidad sobre todo los residuos. O sea, que nos informen qué se hace para sanear y hasta qué porcentaje de los invitados tienen. Puedes decir, cuando logramos un 60% o un 50%, no sé. Entonces necesitamos que los hijos nos paguen. Sí. Para sumar otras entidades. Exactamente. Y con esos un pocos疏. Y con algunos de los que no hacen un sueño. No, 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 no. No, no. Nixta, nixta, nixta. Nixta, nixta, nixta. No, no, nixta. Y con otros, nixta, nixta. Nixta, nixta. No, no, no. Este es un cifón que es sobre esa alimentación y una tan這些. Gracias. Este licole que lo ponemos como una fecha, lo ponemos que sea en el crónico inensual. No, no, no. Muy bien. Bien, entonces, bueno, es ha votado el punto número 6. Pasamos al punto número 7, y es un asunto relacionado con el oficio recibido del proyecto automático de la región de los autos. hay un medicamento que se llama estos medicamentos en algunas personas que usan osteonecrosis, y osteonecrosis significa depresión celular y hueso entonces los dentistas tienen mucha oportunidad sin embargo muchos dentistas lo desconocen y hay una persona que me entusia en la medicina los que no se gastan, son dentistas los que no se gastan por los que no se necesitan entonces el que es el que se refiere el doctor Iván Puebla nos está pidiendo el apoyo para que a través del mismo colegio hacer a través de muchos que asistan hay mucho los que no tienen cosas está pidiendo la pierna en el momento que vamos a mandar los que no se hacen ya tenemos la medicina y yo siento que no lo hago para yo, pero si quise se lo permiten en la edad o sea, pero no se lo hagan pero si se lo hagan para hacer la medicina para que no se lo hagan 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 el motivo del presente manifiesta la gran identificación de un servidor en un tema dedicado por cancha para los servicios ortológicos por la información la parte de la información y la partida del sector del reglo ortológico en un tema preocupante y de la guardia denominada como optometrosis de homensicales inducido por linfos con ácido como administraciones institucionales de pérdida de huesos inoxicales que pueden llegar a estadios que comprometen la vida del presente siempre estos efectos con la polingesta de linfosfornados van los indicados por el tratamiento de osteoporosis que estabilizan la pérdida de huesos en la edad o en la opción a tantos socios principalmente de esa respuesta y de mama y de algunos otros casos que son las soluciones sucias esta inquietud es a partir del pasado más de 60 años de un universo de medicamentos y dentistas de práctica general y de especialidad que tienen su práctica privada institucional en la relación de los pacientes 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 de la clasificación clínica del tratamiento se percibieron dudas y desconocimiento la razón por lo cual es un motivo de alarma o es un mal diagnóstico que nos llevará a un mal diagnóstico y un diagnóstico de los pacientes de los pacientes así entonces le permiten ser un trabajo para estar en conjunto en la capacitación y consintestión del estado de los pacientes de la clasificación de la clasificación de las clasificación y consintestión se sugera sea de alguna manera insuficiente obligada de existente del estado de los pacientes de estos servicios particular de práctica general y especialidad que este mesipro ya sea de práctica general la entrega del estado de la clasificación de la clasificación de la clasificación y controlar con el ayuntamiento, conforme con muchos de los criterios que se encuentran actualizados, en cual debería ser visto todo el procedimiento de trabajo con la finalidad de la finalidad de la finalidad entre los sectores municipales y el gobierno del proyecto de un acuerdo realizado por el proyecto de la currícula de la salud. Esta propuesta comparatriz que se ha mencionado tiene como función efectiva la prevención y el manejo adecuado del paciente, que se encuentre propuesta por decirlo de tratamiento y así definirá que en el terreno todo el proyecto de la salud. El proyecto de la currícula de la currícula de la currícula de la currícula de la salud. por aplicación de medicamentos para estos procesos. Y sí, eso es una realidad, sí existe esta cuestión de costa. Sin embargo, eso como lo hacen los dentistas, los dentistas que no lo conocen, y los que no lo conocen prácticamente no lo hacen. ¿Y quieren que este curso sea para los dentistas? Que es para los dentistas, específicamente. Entonces, aquí lo que comentan es que, por cierto punto, que les iba a comentar, que se ha utilizado en su gestión de medicamentos. ¿Pero pues, cómo hay que hacer el tratamiento para hacerlo publicado? Sí, yo me aporto a esto, pues, de alguna manera, podemos apoyar en algunos lugares, podemos, ya dije, para conseguir algún lugar que no tenga costo, para el curso, a lo mejor conseguir algún diploma, que no tenga costo, y eso va a conseguir los médicos, que usualmente en los médicos, que no tenga costo, que no tenga costo. o en la casa de la postura, y que en un lugar, no digo que, un poco, que no lo hayamos olvidado, agarremos una invitación abierta, y presentación. que no tenga costo, que no tenga costo. Siempre tiene la constancia de estar publicado. Es decir, que no se lo gana, que no esté exactamente, o sea, como presionados, desde el punto de vista académico, pero más bien, como parte del mismo colegio, como decírles, como acá con medios médicos, si no asistes, no buscan los puntos, no tiene derecho a votar, para que sea un presidente, la próxima vez de poner. Pero yo creo que son asuntos, más en términos de que nosotros, en el medio de la institución, para que estamos apoyando todo, y que se le quiera, también, ¿de qué forma te puedo apoyar? Si buscamos, ¿qué te parece esto de esta profesión también? Si dice, por ejemplo, de apoyo con proyectos, apoyos, y sobre todo, es división, con proyectos y apoyo. Creo que te podemos apoyar mucho, y no nos cuesta. Sería desde el local, los proyectores, por ejemplo, su situación. Pero preguntarles, pues igual necesitan eso, igual les importa con nosotros. Creo que es alguien preguntarles, ¿qué es lo que vamos a ayudar? O sea, ¿nosotros podemos hacer un tipo de decisión, hasta ahí, más? Yo creo que, desde el colegio de control, yo creo que es más efectivo. Sí, yo puedo preguntarme, por medio de algunas cosas, que son muy poderes, que se te obligan a hacer ciertos cursos, pero no se obligan específicamente a eso. Si me obligan a hacer ciertos cursos, con el CERN. Si me obligan a contactar a la persona, y poner a la Comisión, y contacto con ellos, y en las siguientes sesiones, y visito, ¿qué es lo que se queda? Por supuesto, doctor. Muchas gracias. Bien, si nosotros pasamos al punto número 8, y es un asunto relacionado, con el oficio recibido, de la Universidad Montemorelos. Esta es la Universidad Montemorelos, es en el estado de Montemorel, donde también estamos aquí, trabajando y estudiando, y nos están haciendo partícipes de un curso, de un programa de capacitación, este programa de capacitación, va relacionadamente a la sala. Inicialmente, y desafortunadamente, tenemos un curso, entonces, si no se salen un curso, no necesitan un curso, pero 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 no necesitan un curso. Por alguna razón, no necesitan un curso, yo les pedí el curso nuevo, para prepararnos, a la capacitación, a la área de capacitación, del departamento, con Cristóbal, y parece que Cristóbal, que se ha hecho un curso, entonces, tenemos que hacerle su conocimiento, y ustedes están mejor contestando, que lo hayan hecho, porque básicamente, son, por ejemplo, un curso de educación, y así, y así, y así. Pero, estos cursos, se están impartiendo, al personal, del ayuntamiento. Porque, pues, es difícil, digo, se han impartido, varios cursos, según, he estado informada yo, a quien no he asistido, acerca de la orientación sexual, tuvo, la semana pasada, cuando estaba muy fuerte, este, que confundió más, que lo que me ayudó, eh, pero yo digo, bueno, está bien, porque la administración, tiene una conversión, ¿qué porcentaje, de esta conversión, puede existir, sobre, 20 personas, 18 personas? No, pero, pero, esto, no sería, muchísimo, más, productivo, que fueran, también, a la ciudadanía, porque, por eso, nada más, se esté, mandando, al, al personal, del ayuntamiento, un tanto, o al otro, obligado, porque, para, para cumplir, con el, con el, pero, en un lugar, en un lugar, en un lugar, y eso, sabemos, que en un lugar, en un lugar, sabemos, que se ve, en un lugar, en un lugar, todo el tiempo, no escucha nada, entonces, los gritos, que otras, caen en un lugar, y no van a tener, eh, fruto, y uno, que se haga, más allá, de un lugar, que se haga, hacia, a la ciudad, a la ciudad, aquí, eso, se me pidió, que hicieran, por su participación, del opacismo, y de un lugar, del hospital, y de un lugar, de una ciudad, y de un lugar, que, por ejemplo, conocer, que, quien su hagan, o como, o como, o cuanta, la idea, de daros, a nosotros, este tipo, aquí en el, por eso, como decían, son estudiantes, ¿verdad? No, no, se dan en la SAC, sí, pues sí, sí. Entonces, vamos a la dirección a una información relacionada o a lo que estés en un tratamiento, ¿verdad? Si lo tenemos que estar en la SAC, entonces, no sé cómo se está. De hecho, la respuesta sería bueno, no sé quién, dirigió este SAC, que a lo mejor un día le dieron a tener aquí a comentarles una comisión, que a lo mejor esté hablando de las mismas y las mismas y las mismas y las mismas. Entonces, ya, realmente, aquí estelaríamos con la conveniencia de hacer lo más que sí, mejora la población, o comentar que ya se han dado un discurso al respecto, pero lo que se dijo tan mucho es que la capacitación, pues, a la gente, que fuera, fuera, este, el mayor, el primero, el mayor parte posible. Pero es que era, de repente, coincido con la maestra Carlita, ver, ver, este, también el tipo de orientación a los temas, y así, y escuché que, es que, con un hierro más pimentado, entonces, sería importante, de repente, cuidarse, hacer algo normal. ¿Papá? 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 No, 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 no ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿No? Me parece. Una forma donde los dictadores de Cero Monteveros tengan invitados a decir para que nos expliquen o nos platiquen del proyecto. Muy bien, doctor. Pasamos al siguiente asunto. Es un asunto relacionado al punto número 9 relacionado con memorando número 0448 de agonario 2019 recibido de Secretaría Particular. Esta está muy interesante. Por ejemplo, lo que estaba viendo es nosotros. El 17 de mayo, pero lo recibieron, está fechado el 17 de mayo. Es del Segurso Social, pero es del Interiario de la República. Es del Interiario de la República. El Interiario de la Sociedad, no sé si me hubo podido saber lo que nos va a tener una profesión. El 627, que no va a venir, que hicieron ver que la nuestra titular de la actividad y sin estar el pasado 20 de abril, se inició el señor en la subida de medicación urbana el programa de la actividad y sin estar en el riesgo. Atendiendo el punto 5, bienes más recién más presto, 5.1, en su casa, el de OMU, y se ubican bajo la estructura de renta, como da, o préstamo, en un lugar de seguridad de IMSU, con bienes que van a dar con un sitio, si hay particulares, la delegación, como la asociación de la superación, debería entregar todo el equipamiento, y regresar los espacios para sus propietarios, dejando constancias de mucho más. Es así que, a través de la razón, el turismo de la actividad de IMSU, durante este tiempo, donde se propuso un espacio para hacer sus actividades de personas que vienen a los propietarios de la justicia. Al regresar, el 15 de la persona que se comenta, para regresar los procesos de guerra, se tiene que ir a regresar en Matamoros, número 600, el espacio que permitió morir que es una actividad en la actividad, en la actividad de la justicia. Yo buscé un gran momento, cuando ya no sé si ustedes tienen que verlo, porque en la internet de las cuestiones falsas, fui a la Secretaría, no sé si te voy a hablar de la gente, tampoco están en el integrador, ustedes me hicieron ver que esto lo viera con patrimonio. Entonces, tenemos muchos usuarios que aparentemente, directamente, en alguna época, pues, un número de localizar en el 800, al IMSU, en el 15 de la edad, que es el que yo creo que es el que yo creo, pero el agenciamiento, hace la dirección, ahora para que tengan un integrador. ¿Todavía dice ese número, ¿no? 600. Oye, no, ¿cómo es ese? ¡Ah! ¿Es el cambio de un arma adobinado? Sí, que de hecho está a un lado, no está. ¿Vamos? ¿Pero para saltar la poesía? Pues ya sabes que haya unidad a morir. Está bien, porque no se hizo En la bolita, ya hemos visto los 1.99, pero lo cual es la parada de su lado de los 2.33, lo cual es la parada de su lado. No, no, no. No, no. Muy bien, pero no, muchas gracias. Perfecto, entonces pasamos al punto número 10. Es asunto relacionado con el menorario número 0381 diagonal 2019, recibido de 73 particular. También, este fue un memorándum que tiene la Comisión de Salud, donde hay una beca de seguridad, así se entendió mucho de seguridad, y lo voy a leer de Marcio Tólico. En el emision que se menciona, dice una persona que va a trabajar para una empresa de comida. Esta persona se dedica a trabajar en este metal y que solo es esta empresa. Estaba tirando todos los residuos a la calle, afectando a todos los vecinos alrededor, ya que estamos en un lado, los residuos de primera, y echando a perder, quedando por la calle y quedando a otros dos minutos. Obviamente, esta es la solución de la gente. Entonces, yo hablé con necología, la ecología lo pasó a Azteppa. Entonces, ya vinimos nosotros a la Comisión a hablar a Azteppa, y Azteppa ya me contestó la respuesta, de que ya el día, el día 5 de junio, de que ya, este, el día 5 de junio, escuchan que el día 5 de junio, se creó que ya no se intenta tirar de trabajo. No estaban en el domicilio, pero el residuo suministado, que es aproximadamente dos meses, ya no se ha vuelto a la hora, estaba ahí. Entonces, ellos envían enfoques también del homicidio, no había importancia de nada, no estaban en el domicilio, pero también estaban en el domicilio, pero también estaban en el domicilio, y estaban en ese tiempo que la vamos a contestar nosotros. ¿Es que esa vez que el doctor Correa se nos mandó? ¿Es que el doctor Correa se nos mandó? Sí. ¿Es que la respuesta llegó a alguien? Sí, y hubo que se enterar, o que se había dejado, y el doctor Correa se nos mandó. a la presidencia ¿por qué nos guiarían esta madrugada? porque es este es el sistema va a proteger a proteger la presidencia como que una persona hacía comida entonces ya cuando la lavaba la comida en estas zonas y reciba todos los residuos comida, agua y comida y lo guiaría entonces de alguna manera el de ese cliente ya estaba muy bien doctor perdón, se había comentado que hay todas las situaciones no tiene que ver ni con ellos no tiene que ver ni con ellos muy bien, perdón pues, un buen encuentro paciente si gusta pasamos al punto número 11 y es informe sobre el convenio con hospital en el año que está la semana que pasada tuvimos unión la presidencia municipal de la Secretaría de Salud de la Secretaría de Salud y las personas del hospital de la Secretaría de Salud nosotros hemos firmado el documento con el ayuntamiento con la Secretaría de Salud porque consideramos que no hay el taposo jueces de desventajos entonces nosotros habíamos propuesto esta semana a la Secretaría de Salud y el viernes termina la próxima semana que vamos a tratar de preparar ese tema aquí hay muchas cosas que tenemos que ir insistiendo que se consiga la atención hay cosas que sí conviene pero en la Secretaría hay cosas que seguramente no son tan no, es más que particular exactamente, entonces a través de alguna manera la propuesta que nos va a tener la otra propuesta hay muchas cosas tienes la gente que te cobre tanto pero si tienes seguro popular pues todo lo que pasa pues todo lo que pasa es la propuesta la otra propuesta es que llega ya me comenté con la a la Administración de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Salud si llega a una persona de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Salud todos los derechos y los derechos los derechos municipales y los derechos en la Secretaría de Salud y los derechos y los derechos nos sabe que pagar el derecho y pagar los precios las cuotas que cobran Esa es una de las propuestas que se está organizando. Esa es una de las propuestas que se está organizando. Esa es una de las propuestas que se está organizando. Esa es una de las propuestas que se está organizando. Esa es una de las propuestas que se está organizando. Esa es una de las propuestas que se está organizando. Esa es una de las propuestas que se está organizando. Esa es una de las propuestas que se está organizando. Es una de las propuestas que se está organizando. Esa es una de las propuestas que se está organizando. Esa es una de las propuestas que se está organizando. Esa es una de las propuestas que se está organizando. Esa es una de las propuestas que se está organizando. Esa es una de las propuestas que se está organizando. Esa es una de las propuestas que se está organizando. Esa es la de las propuestas que se está organizando. Pero, esto todo es un older代cado y esto es muy importante que después de 8 meses sepan de que se duró a la gente aquí en el hallón también. Esa es la piedra que a nuestro caso comunitamos sobre que se duró y cuantas personashealth y muchas personas tenía. Aunque la segunda no se vea muy, como que no hace todo bien, claro que dice que todo lo dijo ante dos consultas, pero si le sumamos así a Ojo de Pácaro, las que son ahí, como que no son. No, 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 no. No, 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 no Gracias. 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 de decisiones semanales en el momento oscuro para la revisión autónica pero ya cuando llegamos a la revisión es que ya se ha ido a una persona que se ha interesado de trabajar con la edad inicial comentó lo que ya les hemos dicho a nosotros vas a visitar por tres meses es un de dos de setenta y se va a hacer y a partir de me había comentado un sistema que también nosotros lo comentamos aunque tiene un costo diferente entonces dije que lo quería cuando llegamos a una empresa la empresa dispende de la palabra pero a ese dispende también como consulta creo que te cobra el cinco por ciento en otras palabras yo una empresa tengo la forma de ser como un personal tengo computador de una manera de ser y el costo entonces dice que necesito también que necesito medicación y en otro si acaso no se pones una persona para la entrevista entonces dígame que necesito también también tiene que ser con el medicación sí también yo creo que esta va a salir esa también en un momento ya que yo y cuando entramos en esta administración coincidió con una doctora que se pide la unidad con el con el con el con el con el con las necesidades que yo me he asumido sobre todo para ellas ellas trabajan con nosotros pero trabajan con nosotros servicios medicos normalmente tienen 6 6 mil con el no no cuantos estudios están nuevas y no cuantas empresas tienen medicos pero se nos tardó 20 mil con costos diferentes de 700 mil pesos a partir de que ya se tiene todo consumido para seguir hace ya estaba utilizado pero parece que ya es tú y yo entonces ya no más es que no es que no que que no no que no que no 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 ¿Cuándo se llama el presupuesto? No, pues no se pidió todo lo que se pidió. Cuando nos entregaron la información, nos llevó a la publicación. Ah, el... Pero, ¿qué es el problema? Pero, el primero que se pidió, se pidió, se pidió... ¿De qué egresos? Sí, a través de los egresos. Pero, entonces, tiene que ahorroizarla... O sea, tiene que pasar... Aunque ya esté en el plazo de... ¿Cómo se llama el... ¿Egresos? ¿Cómo se llama el...? Presupuesto. ¿Cómo se llama el presupuesto? ¿Tiene que pasar por el monto, por requisición? ¿O por adquisición? Ah, no. Yo puse el requisito pasado. Eso sí, yo... Yo lo compreso, pero no... A lo mejor en el presupuesto. Puedes puse el requisito. ¿Por qué, por qué? Puesto a cuesta, algún aparato... Es un micro. Es como un micro... En un hospital... De la localidad... Para que podamos... Pero, por qué en el presupuesto... No se ha costado... Por... Si es de adquisiciones... Probablemente haya pasado... Ya menos... Sí, porque yo no... No sé... Pero ahí es... No, pero sí... Qué bueno... Qué bueno... Qué bueno que... Que tengamos... Este propio aparato... Porque se paga solo... Con el ahorro... Con el ahorro... Sí... Sí... Y va a tener... Un sistema... Donde... Obviamente... Obviamente... Eso es único... Porque... Donde el aparato... Va a ser el resto... Porque... No... No te vas a... El aparato va a ser... O mejor... Va a ser un... Para ver... No sé... Que se le... Más... O sea... Se le va a pedir... En un futuro... A un médico... De un grupo... De un grupo... Se capacita... Para que él vea... Lo indispensable... Y sea... Es... 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 A ver... Te tengo otra pregunta... Esta... Esta licitación... Que ya se está armando... Para... 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 En base... Que... Al... Cuatro básicos... Que... 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 Existe... O... El consumidor... Que nosotros... Entrenamos... De nuestras... Cuatro básicos... Pero... A ver... Entonces... No se va a trabajar... Cuatro básicos... Si... Cuatro básicos... O sea... Están... Hay cosas... Están... Cuatro básicos... O sea... Si... Este es el cuadro básico... Pero yo le estoy poniendo... Estas cosas... Que yo necesito... Pues ya... Como estoy agatando... Al... Al... O sea... Vamos a seguir... No... Porque... Cuatro básicos... Lo que es... Que el tabón le necesitó... Pero yo también... Necesito esto... Y seguimos... Con esos medicamentos... Este... Fuera de nuestro... Presupuesto... Que no podemos usar pagando... Aquí tengo lo que es cuadro básico, aunque hay algunos medicamentos que se están parados por horas, yo estaba comentando con la doctora en relación a lo siguiente, es cual, de Héctor Medina, si yo a mis empleados y a los familiares empleados, en vez de seguridad social, van a tener que trabajar en el cuadro básico del seguro social, también, si él no va a dar un seguro popular, en el seguro popular, tiene que trabajar en el cuadro básico. Lo que estamos haciendo nosotros, porque una vez me piensa que en algún momento, en el instante, en la semana vamos a abarcar al doctor, el doctor tiene que hacerse al cuadro básico de lo que nosotros le vamos a proponer. Entonces, hay medicamentos que los estamos ya armando, ya en el momento, hay un médico que le da a la doctora que, de alguna manera, ya le da una relación, esta es la última, donde ya viene el cuadro básico, y hay unos que están fuera del cuadro básico, que son bastantes, que ya los estamos... Ya en el cuadro básico. Sí, no, pero están aparte, entonces ya los estamos, de alguna manera, generando. Entonces, yo había aquí una propuesta, como condición, para evitar esto, estamos tres entidades diferentes, que es Comisión de Salud, que es Servicios Médicos, y que es Producido. Hacer una unión de trabajo con los tres entidades diferentes. Porque el doctor Aurelio dice, para su análisis, pues se nos manda a mis ojos. Alcanza con la misión, nosotros y nosotros, los hermanos, en cada día. Por ser el doctor Aurelio, por ser el doctor Aurelio dice, ¿y Producido? ¿Y Producido? ¿Con todo esto no va a ser teniendo? No, Producido, que ya lo han dicho dicho. Esa sería la propuesta. Eso es lo que tenemos que analizar. Ustedes como médicos y yo, porque trabajan en nuestro conocimiento. Desde aquí, con todo respeto, nadie más que el Ayuntamiento tiene estos conocimientos. Entonces, si nosotros queremos disminuir el gasto tan pesado que tiene el Ayuntamiento por concepto de comunicación, tenemos que determinar un cuadro básico tratado de, aunque el cuadro básico, que es el cuadro básico nacional, tiene más delitamente que los que se usan. Aquí, entonces no es problema. Deja rotar como están. Los que no, ya no lo vas a pedir, pero ahí están, en el cuadro básico. Bueno, pues yo estaría en este caso, en la nova, la institución es un T5D que tiene que ser cuadro básico. Entonces, las universidades, en el cuadro básico, que tienen que ser cuadro básico. ¿Y no lo va a decir? ¿No lo van a decir? No, nunca. No, nunca lo han dicho, yo sí. No, pero ellos son los más intensados en que escuchan esto, es que los dos no. Los sindicatos pueden ser, y aparte también piensan los laboratorios que son adecuados y con los no adecuados. Bueno, eso sí, lo que también dirá como un cuadro básico del laboratorio. Y yo le propondría, pues en este caso, con la gente que tiene más experiencia, es el doctor que no quiere, yo le pediría ahorita y me propondría, sin pedirle permiso para que la doctora buscara, porque la doctora está ausente de los servicios médicos municipales, para que ella no conoce de los funcionales y de las generales y todo el mundo. Los médicos sí saben qué parecen las personas, cuántos son y tienen que complicarse, pero la mujer, 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 la mujer. Yo preferiría dedicarle a decirle una encomienda con la doctora. Este cuerpo, esta lista de medicamentos, que es para que todos estos, déjanos lo mismo que necesitan. Esa es el mejor paso. Y básicamente, si el profesor, yo no tenía ya la lista de los proyectos que vas, pero ya básicamente fue, seguro, de todas estas presentaciones que tenía que controlar, en vez de 10 presentaciones vamos a entrar en 2, en 2, en 3, en 3, en 3, en 3, en 3, porque sí, vamos a estar en 3, en 3, en 3, en 3, en 3, en 3, en 3. Entonces, básicamente, el pueblo, es que llegas a empezar a desmenlar, desde el mes del fin, y de repente, el ala, en 3, 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 en 4. Gracias. 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 Bueno, este, esto, es fuera del cuadro básico, pero yo quiero mencionarlo, porque desde hace Hace meses que hicimos la visita al día de la selección de los municipales, hablamos con algunos de los doctores, conocimos al administrador. El administrador dijo que estaba trabajando en un proyecto de trabajar así que está con cita. Yo creo que el tema de la virtud del proyecto es que hace seis meses se está viviendo y no se ha presentado dicho proyecto. Los médicos siguen estando sacudados unos, desocupados otros. ¿Por qué? Pues lo desconozco, pero obvio, desorganización. Y yo no le veo mayor problema a organizar la consulta tan cita. No le veo tan, no le veo problema que si se pudiera, yo ofrecería mis servicios gratuitos para hacer ese contrato. O sea, cualquiera, no tiene que ser ningún doctor, no tiene que ser un enfermera, ni trabajadora social, ni administrador. Cualquier persona con un sentido de organización y responsabilidad, les hace el programa de citas programadas. Porque estamos en lo mismo, se abre a las siete de la mañana y pues la gente madruga para hacer la primera. Entonces, de tal forma que cuando llega el doctor, ya hay diez, doce personas formadas y el primer doctor que llega, pues a él es doble. Y siempre es la queja de que uno se atiende mucho, el otro se atiende poco. Cuando bien no se, o sea, que yo vuelvo a decir, yo no veo la razón de que haya un administrador. Yo no le veo, la razón, yo no le veo el beneficio de que se esté pagando un administrador en servicios médicos municipales. De hecho, de hecho, yo iba a comentar con el doctor que si es falta una reestructuración, se pido, porque hay muchas áreas que no trabajan, no consultan. Como estamos en el caso del paciente que la noche fuera consulta y el único, el único, una estructura de cinco centímetros. Te hace metulo a cualquier, cualquier paciente. Entonces, no me hicieron servir médicos, entonces, quiere decir que tenemos servicios ociosos, de repente que no están en médico y que de repente no hacen trabajo. Yo preferiría, de repente, algunos grupos cerrados y platicar con alguien de otro hospital particular, oye, en una o dos consultas que vayan, pues atiendan a la cierta de los padres. Pero tendríamos que verificar médicos, tendríamos que verificar servicios y hacer una ingeniería. Con eso debería muchísimo el dictamento, porque yo no recibo el dictado. Tengo una propuesta para la siguiente comisión, que la siguiente comisión lo decidamos, porque es obvio que está desperdiciada la mano toda. En este caso, en este caso, nosotros como regidores podemos proponer, pero en este caso, no decidir la mujer que no quiera representar el municipal. Nosotros vamos a proponer, a proponer decir, a proponer, a proponer, a proponer, a proponer. Pues adelante. O sea, nos hemos tardado, doctor, porque llevamos ya tres, seis meses, digo, nueve meses, y estamos exactamente en esa área en donde empezamos. Exactamente en el mismo lugar. Le hemos dado vueltas y vueltas y vueltas, hemos esperado respuestas, ha habido que comienzas, no cumplidas, propuestas no realizadas, y estamos en donde mismo. Y es una de las áreas más costosas para el ayuntamiento. Entonces, pues yo digo, ya, vamos a la obra. Si vamos a hacer algo, hay que hacerlo ya. Dos, dos, dos peticiones. La primera. Invito a los dos, porque ustedes me invito a ti. Claro. Ya, vamos a hacer tema breve. Y la segunda, como comisión, este, que hagamos la estructuración nosotros y la... Sí. ¿Cuándo lo queremos? Cuando, si es bien, cuando usted le parece bien, porque es el que, eso que propone el momento en medio de evitar, las situaciones de la situación, y también, por favor, a los cuatro o tres turnos, y nos va a salir muchísimo más abajo, pero en la que avista a las energías, en el... si yo a lo mejor al médico lo voy a dedicar le voy a dedicar a alguien a cobrarle menos esa es la parte del proyecto ¿Puedo invitar a todos los que tú quieres para que lo realice o los alquileres? ¿Puedo poner así? Pues sí, la voy a poner y decirles nuestras inquietudes y a ver, ¿qué opina? ¿Qué tan factible es lo que nosotros pensamos? ¿Lo podemos hacer pasando las siguientes semanas? ¿Qué tan factible es lo que nosotros pensamos? ¿El 14? ¿El jueves 13? ¿El jueves 13? Sí, nada más que yo tengo, o sea, nada más quincea la línea, porque tengo requisición de ocho y media la línea, a ese día sí, lo más. Bueno, el doctor no sé por su horario de hoy. ¿No hay problema que yo, que todo el doctor es el niño? No, pero el doctor dijo. ¿No? ¿Por qué vas a revisar? Sí, sí, ¿no? Ah, bueno. Bueno, este, a la jueves, jueves una o dos de la tarde. El día me parece perfecto. ese rango está bien, a las dos de acá y a las dos de acá, entonces para no estar ese rango, se dijo tanto en la cara de la gente que nos dio sobre el que está o sea, el medio de la gente que supiera sobre toda la razón, la información en forma de bajar, y cuando va a ser porque aquí lo vamos a contar, pero también aprovechar la experiencia que tiene, que tiene el fue director de los en el que estamos haciendo, y entonces que analiza este tipo de propuestas y entonces pudiera regresar para que los se repartieran al seminario. ¿Cuál es el día de las dos? ¿Eso sería 10 y 8? Ah, nosotros no empezamos a 10... ¿Y hoy 8? Digo, de ayer. Jueves 13. Muy bien, perfecto. a lo mejor sería ese punto la reorganización el cuadro básico de las citas argumentaba algo que se me hace que los usuarios no van a querer no existir no existir imagínese que le preguntemos a 5 mil usuarios más o menos o si te parece si va existiendo ya es con ellos tenemos que dar a su usted un cambio un cambio que ya era el funcionamiento pero me interesa la distancia la distancia de la salud pero eso de agendar las citas es para el bien de ellos para que no se pasen toda la mañana esperando que se les atienda así que digan a lo mejor va a estar 5 minutos o 10 minutos pero no es lo mismo que se esté toda la mañana ahí esperando entonces si gusta pasamos al punto número 14 tenemos este acuerdo de lo que comentamos y el punto número 14 sería asunto relacionado con el grupo de la Comisión de Salud seguido efectivamente y yo eso lo sabe por lo que siempre nos llega información de gente empresas que quieren participar a través de los ayuntamientos con la intención de intentar saludar la información lleno de esto porque son empresas privadas es que de alguna manera van con la intención también de gana a gana ¿verdad? entonces estamos ahorita una petición de un grupo óptico así se llama un grupo óptico del gobierno de la señora del México que están proponiendo ellos dar los servicios de 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 la salud de la vista y que la gente de ellos den sus productos se maneja tanto en las 10 horas yo te doy el servicio sobre todo todo yo te voy a hacer la discusión yo voy a tomar la consulta y te voy a dar un tipo pero ya el paciente le voy a decir ¿tú qué pasaste? ¿puedes hacer que lo que quieras lo acompañe? ¿sí? esa es la propuesta ¿ellas tienen los medicamentos? no en este caso son en casa ah son medicamentos ah si ah es natural no 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 ¿son móviles? son móviles bueno te voy a poner unas pechas ya de hecho ya ponen muchas pechas pero te diré va a haber un momento de porque ya ha habido otras otras empresas que están en la de la lista pues seguramente no van a necesitar mucho a la persona que da la suerte voy a decir una cosa a la gente lo presentaré que tu actividad se caracteriza como un nuevo sartén ¿verdad? entonces es una tienda muy buena trabajada y es súper nuevo han venido a a aquí con esta empresa porque veo algunos de los proyectos de ahí donde ellos apoyan algunas empresas a personas que hacen sus grupos en donde te vindo la la atención te la oye la receta y el otro proyecto tiene el producto en donde te te va a solar a lo mejor puede ser algún grupo que se le quiera que no se hace su pregunta ahorita nunca conocí el monelero usted es un grupo si que viene y le dan un poste para el monelero y y y pues yo me preguntaría ¿hay un mercado para todos? no porque se van a querer poner en un grupo accesible en un grupo accesible en un grupo que no habla o sea o sea aquí sería que la gente como comisión la colaboramos pues sería bueno que nos dieran una lista de precios para ver qué campasibles son si no las excepciones o sea si son realmente accesibles se intentó que solicite una cuenta mínima es no está en del fondo como contribución de nuestra empresa ! lo cual lo que sea es que no es seleccionar para aquellos que estén convividos ellos, ellos tienen un equipo nuevo que traen todos los equipos los sistemas y ellos tienen que bajar 3 de enero y media a las menos 6 de la tarde durante 12 días no, eso es lo que no es la otra vez pusimos un marquillón yo voy a decir que fuera ¿entendí? muy parecían que deserotó aquí en el centro en el centro yo creo que no hay ningún problema si beneficia de alguna manera a mi sociedad nada más cambia que ver con los días que permanece en el centro de movilidad si da el permiso de que no había idea si de hecho otra situación que vino a otra empresa es que desafortunadamente en el centro portuguesas representan mi habilidad de una manera que estábamos y por eso yo creo que es que el permiso a la realidad y que el permiso a los que conocemos a... a padrón y presencia pero ya conociendo esto claro ¿quién sabe? sí entonces muy bien muy bien si gusta pasamos al punto número 15 ese asunto relacionado con pacientes por el patrón este este en la otra documental que se recupera con nosotros bienvenido gracias ese es mi representante ¿no? sí este es una es una es una de de la Secretaría Particular de un documento que por otra parte me llegó a la Comisión de Salud familiar de un paciente y también me llegó de la doctora que es la que presenta un documental para eh la doctora Peña porque le pedimos más específicamente que se trataba es una pacientita de treinta y trece 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 años ¿no? tiene paciente Sánchez se va a morir con la ciruosis hepática secundaria en un paciente y ahí nos costó una vez no lo había visto pero este ella tuvo una infección de por virus de por virus eso lo produce una ciruosis hepática y en el año 2019 la paciente va a estar caído de dos problemas de dos dos padecimientos tiene un tumor y tiene un tumor antivirus la paciente la maneja en 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 se le dan su receta con su tratamiento para que la medicina el medicamento tiene un costo el costo para esos tres meses le hacen saber que es por la cantidad Из 2 2 2 2 2 3 médicos se están utilizando pues había no había dicho el detalle de que esta tiene síndrome y a lo mejor las personas que tienen este padecimiento pues aunque sean mejores de edad permanecen en el servicio porque son muy reales aquí lo único que yo veo es buscar la alternativa de verificar si es el menor juez que podemos conseguir porque es la contestación de ¿cómo se llama? ¿la empresa de compromiso? no hay compromiso y si me dejas acá tiene un plan por ser que tiene la familiaridad que me consigue a veces no hay a veces a veces ponen y también están y no hay que tienen todos porque es no hay que no hay que no hay sino no hay que no hay que no hay que no hay ¿Esto puede darme una otra conclusión a la siguiente pregunta? Pues nada más que, acuérdese que es una enfermedad que va avanzado y desavanzado, y que una semana puede ser... ...de mi amor. O sea, yo había hecho un inicio, pues que no, que era mayor de edad, y que no posee que el inicio médico le siga dando inicio. Pero si es como niña, hombre niña... ...entonces tiene que... se le tiene que dar inicio. Y si hay que dar inicio, pues que se le ve tanto antes. Yo, pues déme... de aquí a lunes, nada más. Para preguntar si el inicio médico existe en Uruguay, por ejemplo, hay medicamentos que solo existen aquí. Y ahí, por eso los dan a lo que quieren o que no tienen competencia. Pero hay otros que sí. Por ejemplo, si hay medicamentos oncológicos, que en este caso es oncológico, que están en el cuadro básico del seguro social, y acá afuera nos cuestan 150 mil pesos. Y para el seguro social nos andan costando... ...como decía. ...entonces, contactamos un inicio médico que compre a precios del seguro social, y que nos quiera hacer el favor de... ...pásame el medicamento con un psicólogo social. ...entonces, arreglándonos. Sí, ¿con qué es mi chance de preguntar? Claro que sí, muy bien. Si nos lo pasamos al punto número 16, que es asunto para los... ...como decía. No sé siquiera. ¿Qué es el caso? No. No sé siquiera. No sé siquiera la pregunta. No, es una pregunta. ¿En día que me invito a este otro? Bueno, va a ser un día que me invito a este otro. Bueno, va a ser una invitación a través de la comisión. ¿Lo vamos a manejar como comisión o hacemos una reunión de informática? ¿Puedo ir a la reunión? No, una reunión. No sí. No, no sé siquiera. Para que él pueda explicarlo. No sé siquiera me invito. Si no, también lo digo. Sí, voy a invitar a su directora de la telemedina. ¿Para dónde nos ha apostado? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Por que él se trata por la experiencia que tiene una telemedina. Decibir auditorio. Y que no es un programa hay que leer. porque de repente es como son nosotros ¿no? parece que es a mí es importante que sea lo antes posible para que se quede a cabo todo ese proceso de la licitación, como usted dijo lo que son perses, son manzanas se va a alargar mes y medio muy bien pues entonces nos pasamos al último punto si no lo hacemos por tratar es que procedemos a la construcción del pueblo muchas gracias pues en las 15.42 horas del viernes 7 de junio desde el fin de semana se damos por proceder a la novena sesión de la policía de licitación de salud hoy en día y con más de la la policía de licitación gracias